Hola, ¿cómo estáis? Niñito, no nos están esperando, todos están ahí, mira un cosito, vengan para acá, cinco hijos perruno, uno en camino, ¿y qué es? Niñito, ¿podemos pasar? Permiso, todos tienen su comedero, tienen su comedero, tienen un cuadro que nos hizo un amigo, bueno, ahí falta Pepe porque fue el último que llegó, así que sí fue un regalo, todos tienen su comedero, si se fijan, por allá está Pirata, está Huesitos, el de la Blanca, el de Pepe y el de la Lupita más chiquitito allá adelante. Quiero conocer la historia de Hueso, ¿puede ser? Sí, obvio. Porque lo veo tan sumiso, tan tierno, tan... Una amiga rescató Huesito en Temuco y resulta que encontró una persona acá en Santiago que podía adoptarlo y la persona desistió de adoptarlo porque lo encontró muy grande y ya tenía otros perritos y finalmente se arrepintió. Así que en ese momento nosotros le dijimos, Cati, te pegaste el tremendo viaje de Temuco, déjalo con nosotros y lo buscamos donde quedarse. Oye, perdona, que te interrumpa, es que sabes que no me alcanzan las manos. Lupe Ignacia. Diapo. Vamos. Lupe, nos vamos a sentar. Una amiga tuya entonces encuentra a Hueso, lo rescata, lo recupera después de haber estado súper abandonado. Nos fijábamos cuando tú tenías chip y ese chip está asociado a un nombre. Preguntamos a esa persona y esa persona había fallecido. Lo que creemos finalmente es que lo abandonaron después de que murió su dueño. Así que ella se quedó en mi casa esos días y nosotros le dijimos, no, lo lleves de nuevo a Temuco. O sea, nosotros buscamos a alguien acá que lo pueda adoptar y nos empezamos a encariñar. Así que ahí está la historia de Hueso. Hueso cuando llegó, ¿era temeroso? ¿Cómo era? Por ejemplo, Hueso veía una escoba antes y salía corriendo. Y otra de las cosas, que no es menor también, es que, por ejemplo, él para entrar a la casa como que pedía permiso. O sea, seguramente en la casa que estaba antes no podía entrar. Con el tiempo, cuando ya mi esposo le decía, Hueso, entra, él empezó a entrar de a poquito. De hecho, nunca pensamos en tener cinco perros. Con la historia de Hueso nos fuimos enamorando un poco de lo que significa la adopción. Así que de a poquito me emociona un poco de ser el embarazo también. ¿Qué es lo que te emociona de recordar esa historia o qué es lo que te conecta con él? No, es que yo creo que lo más importante de los perritos es que uno dice, ay, que lo que es como la historia trae, que uno finalmente como que salga de una vida. ¿Cuál es tu conexión hoy día con Hueso? ¿Tu conexión única? Es que él me sigue todo el día. Como tengo la suerte por trabajar desde la casa, él me sigue todo el día. Todo el día es lo mío. Entonces, como cuando no está, me va con el perro. Hoy día vas a ser mamá biológica de una guagua, pero hay una conexión que uno ve con tus perros. Yo creo que es como un ensayo. Finalmente uno aprende que hay alguien que depende de ti. Si tú dejas a un perrito, igual que dejas a una guagua, se va a morir de hambre y todo. Entonces, siento que yo ya soy mamá. Si visitas mi casa y no te gusta mi mascota, él vive aquí y tú estás de visita. Si no quieres pelos, no lo acaricies y no te acerques. Para ti es un animal, para mí es parte de mi familia. Es fiel, no traiciona y es mi mascota favorita. ¡Qué lindo! Venga, venga ella. Toma. Vamos, Lupe. Ay, ella es más grandijita. Ahora para hueso Elías. A mí me van a dar al tiro porque yo soy el más grande. Y es que me encantan estas galletitas. ¡Mmm! ¡Qué galleta más rica! Eso, mi amor. Después de una jornada de juegos, sobre todo con calor, tú dijiste que hay que bañarlos y los chicos se bañan todas las semanas. Sí, pues, Pepe y la Lupe los bañamos todos los fines de semana. Y a hueso, a la blanca y a pirata, un poquito más distanciadas porque igual cuesta un poco bañarlos, son grandes y todo. Este es el amor, es todo lo que les demuestra, con pequeños gestos, con voces, con estímulos positivos. Y eso es lo que generó hueso. No solo en Ángela, sino también en todo el resto de la maná. ¡Venga, Potoco! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Venga! ¿Y la Lupe? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su pasado? Sí, claro. De hecho, hueso tiene algunas secuelas. Los veterinarios nos han dicho que, por ejemplo, se cansa mucho más que otros perritos. Seguramente corrió en algún momento. También no se puso en sus articulaciones. Obviamente, todos cuando envejecemos las articulaciones nos pasan lo mismo. Pero sí, él tiene varias secuelas. ¿Cómo lees tú que finalmente hueso haya llegado a tu vida? Y yo decía patudamente, como para abrir el corazón de una familia y que llegara el acto de los integrantes. Como que esa fue su misión, ¿o no? Y es que yo creo que todo pasa por algo. Yo creo que era como el destino nomás. Nosotros traemos una veterinaria que iba a la casa y ella vio esta galguita que había como que recuperar y se acordó de la historia, güey. Eso que estaba súper bien y todo. Y, bueno, dijo, ellos tienen experiencia en galgo. Así que nos llevó a la blanquita y, bueno, y así ya se fue agrandando la familia. ¿Y donde comen dos, comen cinco? No, me faltó. Me faltó una parte de la historia porque, claro, porque ya con la blanquita, pero después llegan tres más. Y Pirata es de la Fundación Galgo Chile. La Fundación lo rescató. Nosotros fuimos temporales. Y después se llevó súper bien con los otros. Y ya él llegó en pandemia. Y después Lelupe, bueno, del sur. Y después el último que fue Pepe, que se autoadoptó, llegó a la casa, no era de los vecinos. Lo publicamos, al parecer no era de nadie. No tenía chip. Así que ahí la blanca está llorando por regalona. Porque ve que hay un pedacito de jamón. Hasta que no se termine, ella no se queda tranquila. Era jamón. Ustedes son un matrimonio joven, con una guaguita en camino. Sí. Uno dice, pucha, tienen un buen pasar, tienen buenas pegas. Podrían destinar su plata a viajar. Invertimos más que plata y todo es el tema como de nuestro tiempo. Porque la verdad es que nos dimos cuenta que es porque nosotros queremos. Básicamente nos gusta mucho estar de repente con los perros. Como que pasar el fin de semana con ellos en la casa. Disfrutarlos. Que salir o hacer otra cosa. Si te volvieran a ofrecer a Hueso, que lo cuidaras un par de días, ¿lo entregarías si volvieras la historia para atrás? No, no lo entregaría. No, o sea, es que no seríamos los mismos. Sí, claro. Yo creo que los perretes igual no me miraron más. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa, pero también por abrirnos tu corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.